Hola a todos, mi nombre es Nambla, soy Raider de Sloth y seré el presentador de esta videoguía, donde enseñaré las mecánicas básicas del mago escarcha, explicaré los criterios de selección de talentos y os enseñaré tanto la rotación como algunos trucos para poder sacar el máximo partido a esta especialización. Empezamos. Desde legión la clase ha recibido varios cambios, el principal de ellos y que afecta a todas las clases en general es el incremento de habilidades en global cd, a nosotros no nos afectará tanto ya que simplemente entrará venas heladas dentro de ese global cd y la desaparición del artefacto que en nuestro caso conllevará que perdamos pasivas que potencian lanza de hielo y aluvión y diversifiquemos la forma en la que hacemos el daño, lo cual favorecerá que llevemos más talentos activos y nuestro elemental de agua. Primero de todo, y para comprender el funcionamiento de la clase, tendremos que hablar sobre trizar, esta pasiva de aquí, que hará que nuestros ataques contra objetivos congelados tengan una probabilidad de crítico equivalente al 150% del valor de nuestro crítico más un 50% adicional. De esta manera, con un 20% de crítico y al aplicar ese 150% tendremos un 30% más el 50% adicional que se convertiría en un 80% de crítico. De esta manera, con un 33,4% de crítico, nuestra probabilidad de crítico contra objetivos congelados será de un 100% y en este punto estableceremos el cap máximo de crítico en el momento en el que pasará de ser nuestra principal estadística secundaria a ser la última. La prioridad de nuestras estadísticas variará dependiendo de los talentos que tengamos seleccionados. En primer lugar, y en cualquier caso, la principal prioridad de nuestras estadísticas será el intelecto, por lo que normalmente elegiremos los objetos con un nivel de objeto más alto para equiparnos. La segunda prioridad que tendremos será la de acercar nuestro índice de crítico lo máximo al 32-33% de crítico. ¿Por qué 32-33? Porque a partir del 31-32% de crítico este empieza a bajar, ya que en las simulaciones y en combates cortos la diferencia entre tener un 98, 99 o 100% de crítico objetivos congelados es mínima, tanto que incluso podemos ni notarlo. La segunda estadística a la que deberíamos ir es Celerida, que aumentará nuestra velocidad de lanzamiento, así como la velocidad a la que golpea Ventisca, reduciendo el CD de orbe congelado en el daño en área. Si tenemos pica glacial, el valor de la maestría subirá. Y si tenemos hielo fragmentado, a la vez que pica glacial, golpeando esta a dos objetivos, y normalmente en encuentros contra voces no podremos hacer trizar contra estos, el valor de la maestría subirá todavía más. Si tenemos vacío térmico, el valor de la versatilidad subirá en cualquiera de los casos. La elección de nuestros talentos variará en gran medida del tipo de combate al que nos enfrentemos. Empezaremos hablando por los talentos de abajo, ya que nos presentarán dos builds bastante diferentes. En primer lugar, vacío térmico nos aportará más daño a cuatro objetivos o más, ya que sacaremos más partido, tanto de Ventisca como de orbe congelado, como de los procs de dos de escarcha. Aumentará el valor de nuestra celeridad y el valor de nuestra versatilidad, y bajará el valor de nuestra maestría. Para uno, dos y tres objetivos elegiremos pica glacial, que bajará el daño de nuestra versatilidad y aumentará el daño de nuestra maestría. Es el talento que más daño ofrece a un solo objetivo, y con hielo fragmentado, el talento que más daño ofrece a dos y tres objetivos. La línea de talentos de nivel 90 nos aportará diferentes utilidades para realizar daño en área. En primer lugar, Ion y Target, siempre elegiremos lluvia de cometas, ya que es la superior de entre las tres. Para dos y tres objetivos, siempre elegiremos hielo fragmentado. Y para cinco objetivos o más, de forma constante, lo cual será muy raro, elegiremos Firthin Rain. En combates de raid, siempre elegiremos entre lluvia de cometas y hielo fragmentado. La línea de nivel 75 nos ofrecerá varios talentos de utilidad. En primer lugar, el talento más potente a nivel de utilidad será anillo de escarcha, pero su elección será muy rara, y simplemente lo elegiremos cuando las mecánicas de cierto boss lo exijan. La opción que más daño nos ofrece es el resguardo de hielo, dándonos dos cargas de nueva descarcha y permitiéndonos acertrizar a más objetivos. Y por último, y frecuentemente en Míticas Plus, elegiremos Vientos Gélidos, ya que nos permitirá tener un slow de 65% permanente en cualquier grupo de mobs. En la línea de nivel 60, tendremos varias opciones para aumentar nuestro número de procs. Normalmente, elegiremos Descarga de Ébano, ya que además de ser una habilidad activa y aportarnos por eso cierto daño, nos permitirá elegir cuando recibimos nuestros procs. La segunda mejor opción será Toque Helado, que aumentará nuestro número de procs de forma aleatoria. Y Reacción en Cadena simplemente lo elegiremos cuando utilicemos el talento Lluvia Congelante y tengamos muchos enemigos de forma constante. En la línea de nivel 45, podremos elegir entre algunos aumentos de daño. En el 99% de las ocasiones, elegiremos Caudal del Encantador, porque es lo que más favorece el daño sostenido, que es precisamente el campo en el que nuestra clase destaca. Aunque Runa de Poder también podrá ser elegible, si el encuentro lo requiere. En la línea de nivel 30, tendremos varios talentos de movilidad. En el 99% de los casos, elegiremos Tentelleo, porque es la opción que nos ofrece más supervivencia y más movilidad. Aunque Tempanos de Hielo es una opción a tener en cuenta cuando el combate lo exija, porque tengamos que estar junto con otros miembros de nuestra raid o por otros motivos. Pero será muy, muy, muy raro. Y en la primera línea, elegiremos entre Invierno en Solitario y Hasta los Huesos, que principalmente será la diferencia entre llevar nuestro elemental de agua y no llevarlo. Invierno en Solitario simplemente lo elegiremos en situaciones en las que llevemos talentos como Lluvia Congelante, Vacío Térmico. Hasta los Huesos será la opción que más daño nos sostenido nos dé, especialmente en área y especialmente con Glacial Spike. Ya que Invierno en Solitario no aumenta el daño ni de los Carambanos ni de la Pica Glacial. De esta manera, tendremos acceso a varias builds de talentos. En primer lugar, y para un solo objetivo, siempre llevaremos estos talentos. Cuantos más adds haya o más frecuentes sea que estén, más valor ganará Hielo Fragmentado. Y cuanto mayor número de adds haya, más valor ganarán Vacío Térmico y Lluvia Congelante, que serán los talentos entre los que vayamos rotando. La rotación del Mago Escarcha se basa en un sistema de prioridades y de gestión de Procs. De forma natural y sin contar CDs, la única habilidad que podremos utilizar será Descarga de Escarcha, cuyos casteos nos harán ganar dos tipos diferentes de Procs. El primero es Dedos de Escarcha, que hará que nuestra siguiente lanza de hielo se comporte como si dañase un objetivo congelado, lo que hará que su probabilidad de crítico aumente gracias a trizar y su daño se triplique. El segundo es Congelación Cerebral, que hará que nuestro siguiente aluvión sea instantáneo, haga un 50% más de daño y aplique un perjuicio a nuestro objetivo que hará que durante 1,5 segundos todos nuestros golpes contra este objetivo se comporten como si este estuviese congelado. Aluvión tiene una velocidad de viaje muy superior al resto de nuestros proyectiles, lo que hace posible que una Descarga de Escarcha o Pica Glacial tirada anteriormente se beneficie de trizar, así como una lanza de hielo posterior al aluvión también lo haga. Por esto, nuestra prioridad número 1 será utilizar la lanza de hielo después de cada aluvión potenciado por congelación cerebral. A veces se dará la situación en que Descarga de Escarcha nos dé los dos Procs. En este caso, siempre utilizaremos todas las cargas disponibles de Dedos de Escarcha antes de utilizar el aluvión potenciado, ya que en caso contrario, el Proc de Dedos de Escarcha se consumirá tras el aluvión, haciéndonos perder una posibilidad de utilizar una lanza de hielo potenciada. Dependiendo del talento que elijamos en la fila de nivel 100, la forma de gestionar nuestros Procs cambiará. Si bien, tanto con Vacío Térmico como con Pica Glacial utilizaremos Dedos de Escarcha siempre que los tengamos, será diferente con congelación cerebral. Con Vacío Térmico seleccionado utilizaremos congelación cerebral siempre que no tengamos Procs de Dedos de Escarcha, y siempre siguiendo la secuencia. Descarga de Escarcha, aluvión, lanza de hielo. En cambio, con Pica Glacial activa, nunca usaremos el Proc de congelación cerebral pasados los tres carámbanos, ya que debido a la forma en la que Pica Glacial hace daño, nunca lo usaremos y no podemos aplicarle Trizar, ya que estaríamos perdiendo daño. Aunque nuestra rotación sea muy variable debido a los Procs, siempre tendremos algunos factores en común. El primero de todos es mantener siempre Intelecto Arcano activo. El Pre-Pull lo empezaremos con Pre-Potty a los dos segundos de Pull, utilizaremos Descarga de Escarcha, luego utilizaremos Orbe Congelado, Venas Heladas, utilizaremos los Procs que nos ha dado el Orbe, y luego utilizaremos nuestros Cedes Cortos de la siguiente manera. Utilizamos los Procs, en este caso utilizamos Tormenta de Cometas, y empezaremos a utilizar Descarga de Escarcha hasta ganar los cinco carámbanos. Ahora no tenemos Congelación Cerebral, utilizaremos Ebon Bolt para ganarlo, y Pica Glacial y luego el Aluvión para ganar el beneficio. Ahora tenemos cuatro carámbanos, cuando hemos ganado la Congelación Cerebral, utilizaremos una Descarga de Escarcha más para ganar el quinto carámbano y aplicar Trizar a la Pica Glacial. Ahora, lo mismo, gastamos Procs, y utilizamos la Pica Glacial con el Aluvión, y luego, siempre después del Aluvión, una Lanza de Hielo. Utilizaremos todos nuestros Procs, si tenemos cinco carámbanos y no tenemos ningún Proc de Congelación Cerebral, utilizaremos Descarga de Escarcha hasta conseguirlo, y si no es posible, siempre nos acabará viniendo el Aluvión Bolt para aplicarle Trizar. Seguiremos utilizando nuestros CDs, consumiendo nuestros Procs, y jugando alrededor de los Carámbanos. Es una rotación bastante lineal, relativamente reactiva, en algún caso se nos solabarán Procs, pero no es una gran pérdida. No podemos hacer nada al respecto, pero parte de nuestra rotación está dejada al azar. Y es importante, a partir de los tres Carámbanos, no utilizar Congelación Cerebral y reservarla para Pica, ya que si no, aumentaría en gran medida el número de Descargas de Escarcha que utilizamos entre Pica y Pica. Ahora nos tocará utilizar alguna Descarga de Escarcha más, que está ha sido rápida. Ahora tenemos Descarga de Ébano, por lo cual podemos incluso utilizar la Congelación Cerebral solo con tres Carámbanos, aunque no tendremos el Proc, así que utilizaremos el Bum Bolt para ganarlo, utilizar otra vez la Pica Glacial, y así seguiremos la rotación. Es lineal, es siempre lo mismo, a Monitar Head simplemente utilizaremos las cosas ACD. Y será esta la manera en la que hagamos nuestra DPS en un solo objetivo. Para realizar nuestra rotación, a más de un objetivo, nuestras prioridades cambiaron. De esta manera, siempre mantendremos Ventisca activa, siempre que nos enfrentemos a tres enemigos o más, y el resto de la rotación permanecerá prácticamente igual, a excepción de la Pica Glacial, que si llevamos como Talento Hielo Fragmentado, siempre deberíamos utilizarla independientemente o no de que tuviésemos Congelación Cerebral. De esta manera, la rotación empezará exactamente igual que antes, con Intelecto Arcano, Crepoti, Orbe Congelado, Venas Heladas, luego utilizaremos Ventisca siempre que la tengamos, y empezaremos a hacer la rotación normal. Siempre manteniendo Ventisca activo, y en este caso abra un Truquillo. Que es que utilizaremos Pica Glacial, conjunto con Nova, siempre que el objetivo sea congelable, o en su defecto utilizaremos el Fritz de nuestra Pet. En este caso podremos utilizar la Pica Glacial con la Nova para que entren críticas las dos, mantendremos siempre que podamos Ventisca activa, y seguiremos la rotación. El sistema de prioridades es mucho más sencillo, la única diferencia es esta. Luego, cada vez que utilicemos Pica Glacial, a continuación utilizamos una Nova de Escarcha para aplicar el beneficio de Trizara a todos los objetivos, bueno, a los que golpee la Pica Glacial. Intentaremos deshacernos lo más rápido posible de nuestras cargas de 2 de Escarcha, y mantener siempre activo Ventisca, porque como podréis ver, en un minuto de combate ya lo he tirado dos veces. Ahora lo mismo. De Bomb Ball podemos permitirnos usar la CD cuando todos nuestros objetivos sean congelables, y hacer una gestión medianamente inteligente de Procs, mantener Orbe congelada siempre que sea posible, y Ventisca siempre que sea posible. Ahora, tenemos disponible el área de nuestra Pet, y lo utilizaremos justo antes de la Pica Glacial y todas serán críticas. Ahora procederé a enseñar algunas de las auras que tengo con mi mago. En primer lugar, los efectos que vienen por defecto de los Procs de 2 de Escarcha y congelación cerebral los he modificado. De esta manera, cada uno de estos círculos simbolizará una carga de 2 de Escarcha, y aparecerán de forma simétrica, y el círculo interior mostrará que tengo congelación cerebral. Tengo seguimiento de CDs cortos, de defensivos, de los Avalorios, aunque con este aura los que son pasivos no aparecerán. Tengo un seguimiento de la disponibilidad de M-Propoti, un recordatorio de utilizar Intelecto Arcano, unas barras de seguimiento para, en primer lugar, la runa, el BL, y las venas heladas. Tengo un seguimiento gráfico de los Carámbanos que solo aparecerá. Si tengo seleccionado como talento, pique a glacial, y tengo unas auras que me mostrarán los CDs ofensivos dependiendo de los talentos que tenga seleccionados. De esta manera, si tengo 5 talentos activos, aparecerán aquí, pero en el momento en el que me pongo pasiva, por ejemplo, si me quito Ebon Bolt, por toque helado, desaparecerá de la barra, no dejando un icono gris o desactivado, o lo que sea. Como Magos Escarchen, utilizaremos un gran número de macros. Una macro que, personalmente no utilizo, pero merece la pena mencionar, es un arroba cursor de la habilidad de la pez. Esto nos permitirá utilizar la habilidad de nuestro elemental de agua en el sitio donde tengamos el cursor. De tal manera que si pulsamos el botón, no tendremos que confirmar dos veces. Luego utilizaré varias macros de cubo, una que es con centelleo, que nos servirá para lidiar con ciertas mecánicas concretas en las que tengamos que usar inmunidad y movernos a la vez, y una macro de cancel aura con el bloque de hielo, que lo que hará es que sustituirá la función que viene por definición de Blizzard, que hace que haya un delay de dos segundos aproximadamente entre que nos ponemos el cubo y nos lo quitamos al volver a pulsar el botón, y nos permitirá hacerlo de forma instantánea. Si se aporrean los botones, puede ser contraproducente, pero si lo queremos utilizar como dispel, será más óptimo, ya que simplemente pulsando dos veces, nos quitaremos el perjuicio de forma instantánea. Con esto damos por concluida la guía. Recordad que trato a la especialización, mucho más en profundidad en mi guía escrita en Goochakra, donde incluyo algunos trucos más avanzados y el porqué de todo lo que he explicado en este vídeo. Si tenéis alguna duda o recomendación, encontraréis mis redes sociales en la descripción. Y si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribiros al canal, ya que iremos subiendo otras guías, los kills y algunas cosas más. Un saludo y hasta la próxima. Gracias.